Y ahí está. Good morning again, ¿cierto? Ya habíamos conversado unos minutitos. Esperamos a los compañeros que ingresaran un poquito más atrasados y empezamos con nuestra última clase de material. This is our third class for our next test. Esta es la tercera clase de nuestra siguiente prueba. ¿Quién es? Vicente Sepúlveda. Vicente, lo que me mandaste por chat, por favor, me lo puedes mandar al correo y ahí verificamos bien qué está pasando. Parece que tiene problemas con link. ¿Bien? Al último doy mi correo y me escribes ahí porque ahí yo puedo solucionar más mejor, como dice. Ya, ahora sí. April 21st. Estamos a 21 de abril. Imagínate 21 de abril ya. Ask for confirmation and clarification. Ask for confirmation and clarification for high school. Ahí esa clase es para los cuartos medios. Y esto significa pedir confirmación y clarificación ya de la información. Pedir confirmación y clarificación de la información. De eso se trata la clase de hoy. El nombre es como medio pedir confirmación y clarificación de información. ¿Saben qué es en español eso? Es cuando, por ejemplo, el Fabián me dice, profe, entonces la prueba es en mayo y yo al Fabián le digo, ¿la prueba es cuándo? Eso. O, por ejemplo, si la Giselle me dice, tía, estoy trabajando en el mall. Y yo le digo, ¿estáis trabajando dónde? Eso. Es cuando uno así, no de pesada, sino que a veces porque hay bulla o porque no lo puede creer. Hay varias connotaciones atrás. Puede ser irónico, como ustedes quieran. Pero hay una forma en inglés que es muy parecida al español, donde uno pide confirmación de lo que la otra persona le está hablando. Y ahí hay varias formas de hacerlo. Voy a emitir a un compañero aquí. Alguien me está preguntando en el chat. Claro, es como una exclamación. Pero aquí, bueno, yo lo hice más escandalosa trabajando. No, no es tanto exclamar, sino que es más preguntar. Confirmar. Entonces, ya teniendo claro eso, this clarification objective class. Aquí está el objetivo de la clase. Practicing how to confirm and clarify information through WH and text questions. O sea, hoy día vamos a practicar cómo confirmar y clarificar información a través de preguntas tags y preguntas con WH. ¿Ya? ¿Ven? Que ahí ya vamos entrando a un mundo donde ya alguna vez hemos practicado todas las preguntas con WH, que es what, where, when, how, todo eso. Y hoy día vamos a ver las tags questions, que yo no sé si alguno por ahí sabe ya cuáles son las tags questions. Entonces, a través de esas dos fórmulas, WH y tags questions, vamos a clarificar o confirmar información. ¿Ya? Mira acá. Grammar explanation. I like cats so much. Y a mí me gustan mucho los gatitos y por eso decidí buscar algo about cats. About michis, como dicen por ahí. Ya, entonces, explicación gramatical. Atención. Question tags. Estamos recién partiendo a los que recién ingresaron a la sala. Estamos recién. ¿Ya? Solamente la clase de hoy es sobre confirmar y clarificar información. ¿Ya? Confirmar y clarificar información para los compañeros que vienen ingresando recién. Que ahí estoy viendo que vienen ingresando varios. Entonces, estamos recién partiendo. La materia de hoy es confirmar y aclarar información a través de dos fórmulas. Doble VH questions, ¿cierto? Las palabritas what, when, where, how, etc. Y las question tags. Mientras tanto, aquí estamos viendo las question tags. A ver si se dan cuenta en qué consisten las famosas question tags. Aquí, por ejemplo, dice, I cooked sushi on weekend. Dice, letra A. Y B sale una línea, how. Que vienen tanto los compañeros. ¿Qué es lo que quieren decir acá? Primero, ustedes tienen que poner mucha atención en los tiempos verbales. Yo voy a ponerlos con rojito. Aquí, acá está en un tiempo. ¿En qué tiempo está aquí cooked? A ver si me van haciendo recordar. Impast, excellent, great, impast, great. Entonces, vean cada cuadrito mientras y vayan viendo en qué tiempo está. Mira acá, have been. Son preguntas técnicas, sí, ah. Quizás les puede servir, quizás no. Este es have been. ¿Recuerdan el nombre técnico? ¿En qué tiempo estará? Alguien ahí me está escribiendo en el... ¿Alguien? ¿Alguien me iba a decir? En pasado, igual. Pasado. A ver, déjame ver el chat. Hay alguien aquí. Me había escrito, me da la impresión. Déjame revisar. Ah, ya no. Este have been dice, yo he estado en Arica. Have been es el present perfect. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos el presente perfecto? Que tiene dos pasos. Primero tiene que ir el have o el has. Y después ver con participio. Es cuando uno expresa experience. Cuando uno expresa experiencia. Que yo he estado en Arica. Este will, ¿se acuerdan del will? Oye, esta es pura materia. Te queda algún momento, lo han visto. ¿Qué sería will? I will travel. Viajaré. Viajaré. En future. Este es futuro. ¿Ya? Futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando sea pasado, el verbo tiene que estar con ED. Anoten ahí los que hoy me cargan inglés, profe, pero ya. Pero estas cosas les van a salir chiquillos, sorry. Y a los que les gusta el inglés, bueno, súper bien. Aquí, mira. ED, cuando el verbo termine en ED, es porque está en pasado. Cuando salga el have más otro verbo, el present perfect, ¿ya? Y el will es futuro. Yo viajaré. Mira acá el work, solito, guachito, acá. ¿En qué tiempo estará? Pasado, simple, work. No, no, no. Presente. Presente. Mira, cuando el verbo sale así, solito, guachito, sin ED, sin ninguna, y en EG, nada. Ah, de veras que... ¿Cierto? Ya, ya, ya. Excelente. Y aquí tenemos el famoso can't, que este caballero aquí no es un tiempo tan presente, pero esto es una cosa que significa puedo, y se manda solo. Así que da lo mismo. Acá solamente tiene que ver nomás que el can't, I can't swim. ¿Por qué voy a esto? Este preámbulo. Mira, dice, I cooked sushi on weekend. Y la respuesta es así, mira, yo cociné sushi el fin de semana. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Es en serio? Yo he estado en Arica. ¿En serio? ¿Cuándo? Yo viajaré. ¿Verdad? ¿Dónde? Entonces, estas question tags es cuando uno quiere decir, ¿en serio? ¿Verdad? ¿Eso? Esto se escribe todo distinto. No es como en español, que tú me lo podías decir en pasado, presente, futuro. Y siempre yo te voy a decir, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Cuándo? No, esto, todas las question tags dependen del tiempo que te lo dijeron. Por lo tanto, aquí quedaría así, mira. Did you how? Le voy a sacar esta raya para que se vea con la raya. Te daría, did you how? Ahí sí. ¿Por qué queda did you? En pasado. Ya sí, acá lo voy a subrayar para que les quede mejor. Entonces, te daría, ¿en serio cómo lo hiciste? Vuelo sushi. Entonces, I cooked sushi on weekend. Did you how? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Sí, te decía aquí, ¿por qué es pasado? Acuérdate que el did es la palabrita que se ocupa para preguntar en pasado, para negar y todo, ¿cierto? ¿Cómo quedaría aquí? Se los voy a ir adelantando yo. Quedaría, have you, when. Solamente se pone el famoso step one, que yo les decía paso uno, si va con have o has. ¿Se acuerdan cuando yo les pasé el present perfect? Entonces, iría, have you, when. ¿Por qué iría have you acá? Porque estamos usando este tiempo. ¿Por qué iría did you? Porque estamos usando el pasado, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? ¿Alguien se le ocurre? ¿Se lo ocurre? Will you? Will you. Excelente. Quedaría, will you, ¿en serio? ¿Cuándo? Porque estamos usando el futuro. Y ese will, el will, es el que se ocupa para preguntar y toda la cosa. Y aquí los voy a pillar. Primero, present, ¿cierto? Ya. ¿Qué se ocupaba para preguntar en presente? Eran dos palabras. Dos signos de pregunta. ¿Se acuerdan? Está complicado. Ya. Les cuento. Por si alguno no se acordó. Para preguntar en presente usábamos el do o el das. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, si yo decía, do you study English? Do you cook spaghetti? ¿Cierto? Entonces, como acá es they, ellos dicen aquí, they work here. Ellos trabajan acá. ¿En serio? ¿Quién? Entonces, acá sería do they, who, ¿en serio ellos trabajan aquí? Entonces, aquí sería do porque son ellos y el they porque se repite para confirmación el sujeto de arriba. Y aquí, como es can't, se ocupa lo mismo, ¿ya? Dice, yo no puedo nadar. ¿En serio? ¿O no puedes? ¿Por qué? Siempre aquí, ojo sí, ojo, porque esta parte sí que está aquí complicada. Siempre se pone en positivo, ¿ya? Pero aquí, como es negativo, no puedes. Can't you? ¿Por qué? Aquí iría en negativo porque la parte de arriba está en negativo. Se mantiene la negación. No puedes. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, necesito que le saquen pantallazo a esto porque ahora lo vamos a practicar. Oye, acuérdense que cuando yo les enseño algo, nadie aprende así. Sino que necesito que le tomen un pantallazo o tomen nota. Y ahora en la práctica, ahí después me dicen, profesor, ¿sabes que no entendí? O sí. Ahora no se preocupen, no se asusten porque con los ejercicios que íbamos a hacer ahora, vamos a ver si entendieron o no. Entonces, si el verbo sale con el de, hay que ocupar el de. Si sale have más otro verbo, es have y el sujeto. El will, el mismo. Work, tienen que ocupar do o das. Y con el can't, depende. Si sale can't, ocupan el mismo can't. Y si sale can't solito, ocupan el can't. ¿Cierto? Si sale positivo o negativo, se repite abajo. Esto es para confirmar lo que te están diciendo y a la vez usando la famosa doble VH. ¿Están listos? ¿Tomaron pantallazo? ¿Más o menos les quedó alguno claro? ¿Quizá otros más, otros menos? Ok. Let's practice. Vamos a ir a practicar. Voy a ir acá al chat. Futuro, Sofía. Sí, recién leí la respuesta de Sofía. Vamos a ir a practicar. Look at that. Match the sentence with the response. Va a salir así para la prueba. The same. Exactly the same activity. Ya va a salir, obviamente no con las mismas palabras, pero va a salir la misma actividad donde ustedes van a tener que unir la clarification o confirmation. Primero, fíjate bien si es negativa o positiva. First step. Paso uno. Paso dos. Fíjate bien en el tiempo. Ya, entonces, dice, we didn't go to the game yesterday. No fuimos, pasado, no fuimos al juego ayer. ¿Cuál iría? ¿Por qué dice you didn't? Why not? Excelente. Mira, dice, nosotros nos fuimos al juego ayer. You didn't. Why not? You didn't. Why not? ¿Se dan cuenta? A ver, aquí hay una consulta. Déjame ver acá. La primera, vale. Les voy a poner letras, ¿ya? Para que no se asusten a los que no les gusta hablar en inglés. Vamos a poner aquí, al ladito, para que me digan A, B, C o D, para que no se cohiban, ¿ya? Yo, oye, a mí me da plancha hablar en inglés frente a personas que no hablan en inglés. De verdad que me da, incluso me da plancha hablar en inglés frente a gente que habla inglés. Ay, ¿qué hice? Así que los comprendo al 100%, que no les dé vergüenza. Ahí sí. Entonces, ¿qué haría? We didn't go to the game yesterday. You didn't. Why not? No, no, no fueron. ¿Por qué no? ¿Viste? Entonces, aquí iría con la número number one. We decided to go on vacation to Spain. Nosotros decidimos ir de vacaciones a España. ¿Cuál irá? ¿Qué letra? ¿La penúltima o no? La E. Did you? How exciting. Excelente. Es la E. ¿Por qué? Mira. E de. ¿Cierto? Está en pasado. Por lo tanto, usamos el did. ¿Y por qué va en positivo? Porque aquí dice que sí. Porque ellos decidieron ir. En serio, ¿quién te dice ahí? ¿Viste? Entonces, ahí sería number two. Great. Acá. I can't ride a bicycle well. No puedo andar en bicicleta bien. Sí. Sí. Tú no puedes. Oh, qué raro. How strange. Qué raro, ¿cierto? Bueno, igual a mí me cuesta un poco, pero igual es raro. Bueno. Number four. I'm going to go here tomorrow. La voy a llamar mañana. La voy a llamar mañana. La última, ¿no? La última. Are you? Why not today? ¿Verdad? ¿Y por qué no hay día? Bien, la última. Number four. Ahí voy a borrar un poco de raíz porque se ve feo. Number five. We've already met. We've already met. ¿Ve? La segunda. La segunda. La segunda. Excelente. Acá es la letra B. Van a decir algunos, ¿por qué, profe? Porque esto está abreviado. Yo de pesada también lo hice. Este B es lo mismo que esto, mira. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo igual de pesada, como ya tienen en cuarto y medio, les pongo así. Igual que a lo mejor aquí, ¿viste? Acá en vez de I am. Am. ¿Ya? Pero ustedes saben que esta B significa esto. Entonces, yo ya la he conocido. Nosotros ya lo hemos conocido. O sea, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde? O sea, aquí sería number five. Y la última. I don't like these kinds of movies. I don't like these kinds of movies. No me gusta este tipo de película. Y la última que está acá, ¿cierto? Letter D. You don't. Why not. ¿En serio? ¿Por qué no? Eso significa. ¿En serio? ¿Verdad? ¿Por qué no? Y se repite lo mismo. Se dan cuenta que si es positivo, si es negativo, se repite. ¿Ya? Y lo que sí me fue decirles en el ejercicio pasado. Fíjate bien y pongan atención. Que cuando es positivo, se invierte, ¿cierto? Have you. Pero cuando es negativo, se mantiene el orden. You didn't. You can't. You don't. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio anterior, a mí se me fue ese pequeño detalle. Así que, saquenle pantallazo a esto. Se tienen que fijar muy bien en si es positivo o negativo en el tiempo. Y lo hacen en este otro lado haciendo la confirmación. Pero, cuidado con el orden. ¿Le sacaron la foto? Three, two, one, zero. Listo. Me voy acá. Porque en esta parte que les había explicado aquí, ¿cierto? Cuando es negativa, el orden cambia. You can't. ¿Cierto? Quite easy. Para que le saquen esta foto bien, como corresponda. Y la anterior, la borra. Entonces, siendo positivo, se invierte. Siendo negativo, queda igual. ¿Ahí sí? Ya. Esas son las question tags. ¿Le encontraron difícil? Un pelín, más o menos. Ya. Pero cualquier cosa pueden volver a ver esta grabación y revisarlo. Vamos con lo otro. Estábamos acá. Hicimos este ejercicio. Y ahora vamos con estas regalonas que siempre estamos viendo continuamente en clase. Gracias por lo que están participando en el chat. La Melan y la Vale, ¿cierto? La Vale Soto. Ahí están participando la Sofía. W. W. H. Words. Ya. Aquí vamos a empezar con la clarificación. Les voy a enseñar principalmente lo que tiene que ver con estas palabras. What objects, actions, when, time, date, where, places, y how, adjectives, always. O sea, ustedes ocupan el qué cuando quieren confirmar información sobre objetos o acciones. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, I dance cueca. Ustedes me dicen, you dance what? Usted baila, ¿qué, profe? ¿Qué? ¿Viste? Entonces, esa cueca está puesta aquí como un objeto porque es la cueca. Pero si yo digo, I'm going to run. Voy a ir a correr. You are going to what? ¿Va a hacer qué, profe? ¿Viste? Ese run, I'm going to cook, etcétera. Eso tiene que ver con acciones. Entonces, ustedes cuando vean que alguien le está diciendo que va a hacer algo o que va a comprarse zapatos, ustedes tienen que decir, te vas a comprar qué objetos y acciones. Ustedes usan el what para clarificar. El when es con tiempo. Por ejemplo, we go on Monday. Nosotros vamos el lunes. You go when? ¿Ustedes van cuándo? ¿Viste? Aquí no hay question tags. ¿Cierto? Solamente se ocupa la frase completa y la WH. Aquí no hay question tags. Aquí vamos a admitir a otra compañera. El where, que es con lugares. Por ejemplo, acá tengo algo escrito que dice, ah, he works in molto balaba. He works where? ¿Él trabaja dónde? ¿Te das cuenta? Porque yo dije en molto balaba. Y es la última que dice how. Este se ocupa with adjectives and ways. O sea, se ocupa en formas y en adjetivos. Por ejemplo, acá tengo, she looks so happy. She looks so how. ¿Ella luce cómo? ¿Ven? Entonces, cuando vean un adjetivo y quieran confirmarlo o alguna forma, ustedes ocupan el how. El where, cuando quieran confirmar lugares. El when, con respecto al día. ¿Cierto? Y el what, con objeto y con acciones. ¿Están listos? ¿Le sacaron pantallazo? Porque suena fácil o medio complicado. Ahí depende de cada one. ¿Practiquemos? Ya, vamos. Mira, aquí tengo el primer ejercicio. Confirm and gratify information. Dice, I was on TV last night. I was on TV last night. Estuve en la tele anoche. Estuviste en la tele. ¿Qué iré acá? Where. Where o when. When, when, when. When, ay, sí, Emilia, when. Porque last night fue anoche, ¿cierto? Entonces, ¿estuviste en la tele cuándo? ¿Se dan cuenta? A ver aquí en el chat. Bien, when. Bien, oye, les digo, ese es mi secreto oculto. Siempre confundí, hasta el día de hoy, confundo el when con el where. Tengo que estar así como concentrada para saber. Entonces, abajo la persona le dice, last night, seriously? Oh, that's awesome. ¿Anoche? ¿En serio? Oh, qué espectacular. ¿Ven? Entonces, miren acá. Tina saw Kristen Stewart yesterday. Tina vio, bueno, acá los nombres, puros nombres gringos, porque esto yo lo saqué de un libro de adentro. Pongamos acá que Paula vio a Carla ayer. Que ella vio. ¿Wen? Ese yo parece que no lo pasé. A ver. Déjame irme para atrás. Eh, nos tapo. Oh, lo voy a hacer al toque. No me demoro nada. Copiar, pegar. Miren, a ver si alguien ya me ayuda a decir el que lo hice. ¿En qué mundo estaba? A ver, en el chat. El who, pu chiquillo. Sorry. El who. O sea, ¿qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Pues, Emilia. Me dio condoration. El who es cuando yo quiero confirmar sobre. Cuando yo quiero confirmar, por ejemplo, chiquillo, estoy pololeando con Tiago. ¿Profe, estás pololeando con quién? O sea, pucha de un ejemplo. Ya bueno, ustedes saben quién es Tiago. Me imagino ya con mis años, ya no puedo escoger a mí más joven. Ya miren, entonces, claro, lo voy a poner aquí otra vez, que me faltó el who, que era con personas, ya. Y la ley aquí, por lo tanto, era, Tina vio a Kristen Stewart yesterday. Ella vio a quién. ¿Ven? Porque estamos hablando de personas. Y el último, dice, My dad used to have a camel. Qué exótico. Mi papá solía tener un camello. He used to have... What? What? Eh, Sofía, hoy, que te salió así gringo. What? Que te salió súper así, efusivo. Él solía tener... ¿Qué? Sí, porque un camello. Oye, yo creo que cualquiera habría dicho como la pía. ¿Qué? Es como... My dad used to have a rat. Mi papá solía tener un ratón. He used to have... Ya, entonces, eso, ¿ven? What the... No, 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 no. Pero más o menos. Eso es bueno porque ya están usando su idioma. Más me encanta eso. Let's practice. Vamos acá a ver quién más me está escribiendo en el chat. Dándolo todo en clase, sí, pía, gracias, ahí, poniéndole todo el foie. Ya, let's practice. Vamos entonces con la última parte, que aquí les traje dos ejercicios juntitos para que se den cuenta más o menos de la diferencia. Vamos a admitir a un compañero que viene un pelín tarde. Good night. Gracias, linda. Ya, miren. Number two. Write questions to clarify. Ya, escribir preguntas para clarificar. Aquí, más que escribir preguntas, es solamente aquí para que vayamos paso a paso. Vamos a escribir solamente las doble VH questions. Ya, entonces aquí voy a poner WH questions, nada más. Dice, my parents used to live on a boat. Mi papá solían vivir en un bote. Este used to, entra para la prueba, pónese. My parents used to live on a boat. Y la otra persona dice, your parents used to live. Where? Where, a ver. Alan is where, Giselle, where, Melanie, where. Sí, porque dice, usted me va a decir, pero, pero, profe, el bote es una cosa. Pero cuando la intención es, mi papá solía vivir en un bote. O sea, tu papá solía vivir ¿dónde? O sea, la connotación te dice que estamos hablando del lugar donde yo vivía. Ya, entonces ahí tienen que tener ojo. Leer bien antes de escribir. En la prueba, ojo con ponerle a todo qué, porque uno en castellano cuando quiere confirmar, a todo le dice qué. Por ejemplo, tu mamá dice, oye, anda a sacar este gato de acá, que tengo que sacar, ¿qué? Oye, anda donde mi tía el lunes, que tengo que ir, ¿qué? Uno a todo en español le dice qué, pero en inglés no. Entonces aquí, mis papás solían vivir ¿dónde? Entonces aquí es where, excellent. Vayan viendo las que vienen, mientras que yo arreglo aquí. Number two, ¿qué es lo que podría hacer? Dice, I wake up at five a.m. Me levanto a las cinco, calculen. Me levanto a las cinco para ordeñar vacas antes de la escuela. Acá hay dos. W-U-H. You wake up. ¿Qué día hay? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú te levantas. ¿Y what? ¿Tú te levantas cuándo? Para hacer qué, viste, when. Tú te levantas cuándo, para hacer qué. Excellent. A ver aquí en el chat, muy malas chiquillas. When y what. ¿Se dan cuenta? No, si el inglés es muy lindo. Yo igual comprendo a la gente que no le gusta el inglés, pero es ordenado. Ahora, yo no sé, el español debe ser lindo, sino que uno al que lo habla mal, ¿cierto? Si el español igual es lindo. Sino que uno lo mal utiliza. Voy a ampliar este cuadro aquí para que no se me arranquen las letras. Entonces, I wake up at five a.m. To milk cows before school. Ah, ya. Esto entonces tiene que ver con un tiempo. Y este de aquí, antes de ir a la escuela. Entonces, déjame confirmar bien. I wake up at five to milk cows before school. Ah, ¿para hacer qué? Para ordeñar la vaca. To milk cows. Esta es la parte que están preguntando. Por eso que yo estaba media confundida aquí. Esto se va. Chao. Ahora sí, chiquillos. Sin color. Entonces, usted, tú te levantas cuándo, para hacer qué. ¿Ven? Por eso que quedó así. El próximo año, mis primos van a tomar vacaciones para el África. You're taking vacations. ¿Qué era ahí? A ver. Where? Where. Excellent. Where. Ahí está la Valentina, Alanis y Melanis. You. Ellos van a tomar vacaciones. ¿Dónde? Va. No escribió nada la cuestión. A ver. Ahí sí. Where. Por lo tanto, aquí el énfasis era en África. Tomar vacaciones. ¿Dónde? ¿Cierto? Entonces, aquí tiene que ver con África. Escapa. Ahí sí. Lo voy a dejar con amarillito para que les quede más claro. Que esa era la confirmación que queríamos hacer. ¿Cierto? Y aquí era con el boat. Con el boat. Súper. Ahora la cosa se empieza a poner difícil. Y ojalá que los que les guste inglés me digan. Los que no mucho o prefieren escribir, lo escriban. Porque ahora van a tener que hacerlo completo. Y este ejercicio es el que va a entrar para la prueba. Dice. Write questions to clarify. Escribir preguntas para clarificar. Ya. Aquí la cosa ya hay que hacerla completa. Yo voy a poner acá el guión. The movie wasn't funny. La película no estuvo entretenida. La película no estuvo. ¿Cómo irá acá? Gire ahí. Es si es funny. Fun. Tiene que ir where, when, how, what, who. ¿Por qué? No. También puede ser why. Sí. Yo. What. Fanny, aquí corresponde. Vamos a dar una vuelta al coso. Al coso digo yo. ¿A cuál corresponde, Fanny? How. How. A ver, voy a ver el chat aquí. Que la película no estuvo. ¿Cómo? Ahí está la Melanie. El how está dentro de los adjetivos. Entonces, yo, en el ejemplo que yo te había dado, era. She looks so happy. She looks so how. ¿Se acuerdan del ejemplo? Viste, ella luce muy feliz. Ella luce como. Entonces, cuando den características de algo, o adjetivo, ¿cierto? Iría how. Entonces, la película no fue entretenida. La película no fue como. ¿Ya? Claro, viste que el what, le cae súper bien a todo, ¿cierto? Pero como yo les tengo que enseñar un inglés formal correcto, es como que yo les estoy diciendo cómo escribirlo, ¿ya? Porque si ustedes leen un libro en inglés, puede salir what, si no está mal. Pero lo correcto es how, ¿ya? No crean que yo, oiga, profe, me dicen, pero yo vi en el libro que salía así. Sí, sí, está bien, porque es un idioma más informal. Yo les enseño como la forma correcta, ¿ya? Es como la profe del lenguaje. A ustedes les enseña, no a decir cachai, o sí, bueno, ya, no sé, ¿cierto? Sino que ella les enseña un español formal. Entonces, tenemos, the movie was and how. Mira acá. Tony went to a party with Maria. Aquí, pueden ser varias. Pero ustedes cogen cuál. Tony. What? Aquí puede ser. Alguien por ahí me dijo. Tony went to where with Maria? O Tony went to a party with who? O sea, puede ser where para darle énfasis a la fiesta. O puede ser who para darle énfasis a María. No hay más. A ver, voy a revisar. Entonces, aquí, Tony, voy a escribir when to, where to María. O como para no dejar el where ahí como partido, mejor vamos a poner, Tony went to a party with who? Déjémoslo ahí. Tony went to a party with who? ¿Con quién? Voy a ver acá en el chat. Who. Excelente. Me gusta más who. ¿Cierto, Melanie? Sí, mejor. Porque el otro así como que el where al medio hubiera salido como este. ¿Se acuerdan el number two? Tony went to where with who? ¿Ven? Hubiera quedado como la que está en la número dos. Pero solamente yo les pedí una WH. Así que nos vamos a ir con la última WH siempre. Mira acá. Number three. We had a pizza. Esta está más fácil. ¿Cómo quedaría ahí? Nosotros tenemos una pizza. Aquí quedaría, ¿ustedes tienen qué? Porque siempre es la otra persona la que dice. Y aquí sería, ¿ustedes tienen qué? Ahora, ¿ahora qué? Sí, pues ahora qué era. ¿Qué? No me lo dijeron. ¿Cómo que ya le tiene susto al qué? Porque ya no saben cuándo se usa. Claro, aquí. Nosotros tenemos una pizza. Pizza es una cosa. ¿Cierto? Aquí va entrando la inspectora. Así que digan whisky. Porque le va a tomar la foto para la asistencia. Ay, me estoy yendo para abajo. Aquí. Pizza es un objeto. Es una cosa. Entonces, nosotros tenemos una pizza. Ustedes tienen, ¿ustedes tienen qué? Sí, ustedes tienen eso. Mira acá. I'm going to travel on July. When. When. Great. I'm going. Vayan viendo la que viene mientras yo sigo. I'm going to travel. When. Esa está más fácil, ¿ah? Qué buena que ya estoy conociendo cada vez más rápido. Dígame. Ahí va un I'm going or you're going. You're going. Great. Thank you so much. Muy bien lo que dijo Emilia. ¿Qué? Porque estoy confirmando lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, si yo digo I'm going to travel on July. Emilia me va a decir, ¿usted va a ir a viajar? ¿Cuánto? ¿Cierto? Se pone el contraste, ¿ya? O sea, la otra persona que está conversando. Aquí en la número uno, la película queda igual porque estamos hablando de la película. Estamos hablando de Tony. No hay cambio. Pero aquí cambia. Con we, con I, cambia. Ya cuando estamos hablando de yo y de nosotros, cambia. Cambia a tú. Siempre a tú. Acá, fíjate bien. Que siempre cambia a tú. Mira aquí. Your cell phone. Ah, estamos hablando de una cosa. Your cell phone was on the dog's house. Qué triste. My cell phone is where? Where? Where. Teléfono estaba en la casa del perro. Tu teléfono estaba ¿dónde? ¿Viste? Sí, porque ahí. Oye, pucha, si eso es lo más. O sea, siempre hay que fijarse en la última información que te están dando. Your cell phone. Ah, no. Ahí como es, es, es contraste sería, mi celular estaba ¿dónde? ¿Viste? Porque si a mí alguien me dice, profe, tu celular estaba en la casa del perro. Y yo le digo, mi celular estaba ¿dónde? ¿Ya? Ahora, yo les voy a ser honesta. No me voy a dedicar a poner alternativas con las personas. ¿Ya? O sea, eso va a estar listo. Lo que sí, solamente le voy a poner más énfasis en el uso de la WH y de los tiempos verbales. ¿Ya? En eso sí. Pero aquí yo jamás voy a poner your, my, no, 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 no los voy a confundir tanto. ¿Bien? Así que esto, esta parte, quien dijo Emilia your, aquí my, eso va a estar bien siempre en la prueba. Solamente yo voy a confundirlos para ver si entendieron o no la clase con respecto al uso del where, del what, del how, qué sé yo. Y cambiar un poco los tiempos verbales. ¿Bien? Para que se queden tranquilos. ¿Ya? Entonces, esto es post. Aquí hicimos ejercicio solamente con el uso del where, when, how, etc. Y aquí ya ustedes lo hicieron completo. ¿Ok? Vamos con lo último porque ya nos queda poquito. Ahí les sacan pantallazo a eso. Acuérdense que esta clase se está grabando, así que la pueden revisar con toda confianza. Vamos acá. Mira, dice Complete the Conversations. Ya. Acá hay una mezcla de cosas. Ya aquí está todo. No hay muchas questions taxi. ¿Ya? Pero sí hay frases que ustedes tienen que completar de acuerdo al contexto. ¿Ya? Entonces, empecemos a leer. A ver cómo vamos con esto. Dice, number one. Letra A. I am going to leave home. Voy a irme de la casa. You are going to do... ¿Dime? Uy, ¿verdad que acá yo no puedo escribir? Ah, sí puedo. Pensé que no había escrito. Aquí se tiene que completar con una doble VH. Yo me voy a ir de la casa. ¿Tú te vas a ir a hacer qué? ¿Te vas a ir a hacer qué? Entonces, aquí es what porque estamos hablando de una acción. Tiene que ver con dejar la casa. Yo me voy a dejar... Yo me voy de la casa. ¿Ya? Bueno, en inglés aquí diría, yo me voy a dejar la casa. ¿Tú te vas a hacer qué? Y la niña le dice, me voy de la casa. Listo. Ahí está confirmado. ¿Cierto? Ya. Vamos con la número dos. A ver acá en el chat si alguien había puesto. Ah, sí. Vayan a manachar. Vayan a manachar. Number two. My car has been damaged. Mi auto se ha echado a perder. It was... ¿Qué irá ahí? Mi auto... ¿Where? Mi auto se ha echado a perder. Este está... ¿Cómo irá acá? A ver, ¿quién me responde? Mi auto se ha... ¿Cómo? How. Great. Se ha echado a perder. Este es... ¿Cómo? ¿Y cómo confirma la niña aquí? Alguien me ha dicho algo así. It was... Y aquí, como la que confirma tiene que decir la palabra correcta. ¿Cuál es? Y la letra A dice, mi auto se ha echado a perder. ¿Tu auto está cómo? Este está ayer. ¿Qué es lo que le pasó? Damage. ¿Ya? Entonces, cuando salga la letra A diciendo algo, la letra B confirmando, o sea, preguntando, la letra A lo tiene que confirmar de nuevo y tiene que escribir lo mismo que sale arriba. ¿Ya? Number three. I'm going to meet Julia. I'm going to meet Julia. Voy a conocer a Julia. Tú vas a... Ah, you are going to do... What? What? Y la otra, ¿cuál? Where? ¿Vas a hacer qué? ¿A quién? What? Y who vas a hacer qué? ¿A quién? O sea, vas a conocer qué? ¿A quién? Esas son las dos, ¿ya? ¿Conocer a Julia? Ah, en el... Mira. Tenía razón aquí. Porque la respuesta dice, conocer a Julia en el mall. Excelente, Emilia. Mira. Acá la Emilia leyó todo. Dice, I'm going to meet Julia. You are going to do... Conocer a Julia en el mall. Ah, entonces la confirmación era, tú vas a hacer qué? ¿Dónde? Ah, sí. ¿Por qué era qué y dónde? Porque era conocer a Julia y en el mall. Y la última. Susan lost her job yesterday. Susan perdió su trabajo ayer. Susan perdió su trabajo ayer. Where? Where. Excelente. She lost her job where? When? Ella perdió su trabajo ¿cuándo? ¿Cuándo? Ayer. Ay, qué terrible. Bueno, chiquillos, miren. Este ejercicio era el más difícil, ¿cierto? Porque era una mezcla de cosas. Por supuesto, para la prueba no va a salir así. Yo les voy a contar que para la prueba van a salir ejercicios como el que está acá abajo, ¿ya? Donde hay una mezcla de doble VH y de la frase que ustedes tienen que completar. Ojo con los tiempos, va a salir ejercicios de question tags, igual que este, donde ustedes van a tener que, bueno, no sé si va a ser con números, pero sí va a ser algo así donde ustedes tienen que buscar la alternativa correcta, ¿ya? Y hasta ahí serían los ítems que van a salir sobre esta unidad que pasamos recién. Question tags, ejercicios como este, y va a salir lo que hicimos acá, ¿ya? Para que queden tranquilos, porque la última era mezclando todo. Y yo sé que es complicado. ¿Ya, chiquillos, alguna duda? ¿No? No, profe. Ya, súper. Entonces voy a dejar aquí de grabar, voy a ir para acá, detener la grabación.